Ya no me importa lo que crees de mi, eso no me vale na' Yo voy a hacer lo que me da la gana Y el que siente diferente dime en mi cara I'm gonna stop, but really I can't be touched Un rapero que lo hace como yo, that's a bluff, that's enough, nah No le voy a dar hasta que estén sufriendo I guess the money, no me entiende que yo estoy comiendo Y todavía tiene nervios para estar odiando Déjame tranquilo, leave me the fuck alone Esa silla grande, that's just my fucking throne Llegó el rey, pero no de reggaetón Este hip hop va a ser, oh, intera, it's my home I'm not alone, un saludo a todos los raperos Latinoamericanos y todos mis guerreros Los quiero un pedazo, te dije los quiero entero Sigue grabando pa', dile que aquí lo espero El que me debe me la va pagando un día No me crees bueno y a tu vas a ver lida Plan for plan, we the best, se hace falta libre Esto aquí no para la hip hop, está mi vida Yo llevo diez años haciendo esto todos los días Pero todo cambia cuando tienes que cuidar tus crías Lo hice como tú querías Esperando que llegara el día Con mis villas no cumplían Dejar la música o buscarme un trabajo O quedarme en la música y hacer lo necesario Hago lo que hago And I don't gotta explain Gotta fucking talk Gotta take the next plane Goldinero me lo dijo, man, we gotta unite And I love them and I hate them Cause the nigga was right Hay que esperar, and just keep it loyalty Hustle hard, niggas, and collect your royalty Yo represento black boy with the real niggas beat Ay mamá, si te metes with my family Tengo experiencia like a real warrior, sí Temperamento, niggas, I'm my own El que me debe, me la va pagando un día No me crees bueno, ya tú vas a ver, mira Plan for plan, we the best, te hace falta libras Esto aquí no para la hip hop, está mi vida El que me preguntaron lo que están diciendo Deja a los que están creyendo Todas las mentiras que le están vendiendo Cuando firmen se las están metiendo Sin vaselina y le está doriendo Yo tengo familias en la esquina, en el que te llevo Tienen pastillitas y estrellitas por un par de pesos También tienen libras de la fina, diferentes precios Niggas, no me digas, son mentiras, tú no sabes de eso Esta es mi vida, if you want it, come get it, I dare you It's for the hood, by mil latinos, los meckis and fairview It's better for a nigga, they respect you to fear you You say, why not, my nigga, I take it, I dare you Anybody that fucking know you one day, they gon' pay you Why is it harder for you to hold me to love you, to hate you Why is your bitch more loyal to the niggas that made you No, they were niggas, they callin' me hate you El que me debe, me la va a pagar un día No me crees bueno, ya tú vas a ver lira Pound for pound, we the best, se hace falta libra Esto aquí no para hip hop, está mi vida El que me debe, me la va a pagar un día No me crees bueno, ya tú vas a ver lira Pound for pound, we the best, se hace falta libra Esto aquí no para hip hop, está mi vida No, 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 no Gracias por ver el video.